¡Suscríbete al canal! 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 Por tus ojos los míos, cuando escuches mi danción, cuando no puedas encontrar tu camino, ya me verás. Que soy la voz que se transforma en mujer, soy el origen del ser, gestación del mundo que hace de ver. Abrázate así y volverás a ser feliz, volverás a revivir, volverás a vivir. ¡Gracias! 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 Ojalá y nos vemos pronto.